Quiero, quiero, quiero pasar con Y yo se lo chupo, aquí en Cuentas Y yo se lo chupo, en Quilocinca Y yo se lo chupo, en Cayoca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con mis amigos! ¡Vamos! ¡Vamos con la mierda! ¡Vamos con mis amigos! ¡Vamos! ¡Vamos con la mierda! ¡Vamos con la mierda! Y yo se lo chupo, en una tonta Y yo se lo chupo, en mi trato Y yo se lo chupo, en mi disco Y yo se lo chupo, en la altura Y yo se lo chupo, en la altura ¡Vamos con la mierda! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Vamos con el todo! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Vamos con el pueblo! Hola, esto lo escuché hace un momento, me trajo muchos recuerdos, y nada, es eso, a ver, espero que les haya gustado, muchos de mis amigos me recordarán en esos tiempos cuando andábamos en los parques y en las funciones, tengo un botón presente, y en las funciones, y en las funciones, No te preocupes Toma los equipos a todos Porque No tiene que saber quién son Tenemos esto Creo que estoy muy como rojo Gracias Que se hizo Se puede ver Un bonito detalle que me traje Gracias Gracias